En un 351% aumentó la participación de la comunidad respecto a la elección de los nuevos integrantes del Cabildo del Adulto Mayor de Río Negro, ya que se depositaron 3.544 votos en las urnas por los 1.008 sufragios de los comicios del 2016, da su sentir Juan Guillermo Rivillas, que fue el aspirante más votado con 276 apoyos. Bueno, de antemano un saludo muy especial a toda la comunidad y sobre todo a los adultos mayores que tan fervientemente se trasladaron a las urnas para depositar el voto por 30 candidatos que habíamos. Afortunadamente, Dios me dio la gran satisfacción de ser la votación más alta y espero no ser inferior a mi compromiso que adquiero con los adultos mayores de Río Negro. Y a todos los que participaron en esta votación, mis más sinceras felicitaciones y que vamos a salir adelante con el programa del adulto mayor. Las autoridades quedaron bastante felices por la masiva asistencia a las urnas de los mayores de 55 años en Río Negro. Saludar a nuestros adultos mayores y a todos los amigos que están aquí atrás de nosotros, los cabildantes que hoy han salido elegidos después de una votación histórica en Río Negro. Para ellos envío un saludo de felicitaciones por ganar este proceso. A los 30 candidatos que participaron, quiero felicitarlos y decirles que me siento muy orgulloso del trabajo que hicieron. Y acabamos de darle un ejemplo a la comunidad porque los adultos mayores sí somos disciplinados. Hubo un potencial electoral de 3.500 votos que es digno de admirar para que Río Negro se siga consolidando en el primer puesto como ejemplo de los adultos mayores. El cabildo del adulto mayor del municipio para el periodo 2021-2025 quedó conformado por 5 hombres y 12 mujeres. El último cupo se dirimió en un cara y sello pues dos candidatos quedaron empatados con 80 sufragios.